Ahora en estos días de encierro, estaba viendo una película que se llama Los Cruts, no sé si la has visto, es una película en la cual son unos cavernícolas que le tienen miedo a todo, son unos cavernícolas que no saben, no tienen conocimientos sobre este mundo y viven en miedos. Y me llegó a la mente, ¿cómo estamos metidos en una cueva como ellos? Ellos están metidos en una cueva, hay una escena donde afuera está un dinosaurio que se los quiere comer, que los quiere matar, constantemente tienen enemigos carnívoros que los quieren comer, pero están metidos en la cueva y solamente los más valientes, los jóvenes, los más valientes son los que salen adelante. Y el líder está todo temeroso y no quiere que las demás personas salgan de la cueva. Y esto me hizo pensar en esta cueva de... que vivimos en una cueva de vampiros. ¿Por qué de vampiros? Porque primeramente, pues los murciélagos o vampiros, los vampiros son una especie de murciélagos, son seres muy nerviosos y el estar encerrados nos pone muy nerviosos. Los murciélagos no salen al sol porque el sol les hace daño, el sol no pueden desarrollar su vida en el sol. Y nos tienen encerrados sin tomar el sol. Sus ojos no ven. Lo de los murciélagos. Entonces, pues nos tienen con los ojos cerrados. Nos tienen fijos en la televisión, en el Netflix, en las computadoras. Y las redes sociales lo más grave de esto es que las redes sociales nos están diciendo qué tenemos que ver y qué no. Aquellas personas que empiezan a hablar de cómo puedes curarte del coronavirus, eliminan. Tanto YouTube, como Facebook, como Instagram, eliminan esos videos donde se está hablando quizá este tema. Quizá este video lo vayan a eliminar. Y... ¿Y cómo se comportan también los murciélagos? Porque los murciélagos hacen un sonido y se comunican por ecolocalización. Hace un sonido, el sonido choca contra una piedra y el murciélago entiende que hay una piedra ahí. Y esa es la forma como se pueden ecolocalizar los murciélagos. Y me hace pensar que estamos en esto. Nomás estamos... A ver, ¿qué dicen? ¿Qué nueva novedad hay sobre esta pandemia? ¿Cuántos muertos? Te tienes que lavar las manos de esta forma. Tienes que usarla. Que si el cubrebocas, que si no el cubrebocas, que si es bueno, que si no es bueno. Y... Es una ecolocalización. Nomás estamos a lo que escuchamos. No tanto lo que vemos, porque nomás estamos viendo a nuestra familia y estamos viendo lo que otras personas nos están diciendo. Estamos prisioneros. Esta... La forma como las autoridades han utilizado en todos los países, porque la Organización Mundial de la Salud les ha dicho a los países que tenemos que comportarnos de esta forma, que nos tienen que someter de esta forma. Pero que ahorita ya estamos... Cada vez hay más personas que están despertando. Cada vez hay más personas que están... Se nos estamos revelando. Empezamos... Es que no puede ser posible que sigamos siendo prisioneros. Nos metieron en esta cueva, donde, vuelvo a decir, estamos nerviosos, nos tienen lejos del sol, no quieren que vayamos a los bosques. En Morelia, las áreas verdes les pusieron unas mallas, le pusieron una separación para que no puedas acercarte a esas áreas verdes. Entonces esto nos habla de nivel de sometimiento, por lo menos en Morelia. Como no puedo salir de mi ciudad, no puedo salir de mi casa, no sé otras ciudades, no he visto videos de otras ciudades donde ha habido. Pero te dicen, no salgas a tomar el sol. Y aquí es muy importante, y si ven todos los videos que yo he hablado, la importancia de tomar el sol para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Por qué ocupamos fortalecer el sistema inmunológico? ¿Por qué este virus va a seguir? Vamos a salir a las calles, no sé, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, un año, y nos vamos a enfrentar al virus. Eso sí o sí. Y lo único que nos va a defender no va a ser el cubrebocas, no nos va a defender nuestras manos alcoholizadas, que nos han obligado a que estemos en niveles de alcoholismo porque el alcohol entra por nuestras manos. Y el virus no se va a morir con alcohol. Y vemos a las personas que se ponen alcohol cuatro, cinco, diez, quince veces por día. Le tenemos miedo al virus, pero no hemos trabajado en nuestro interior. En la película que les decía solamente salía el más valiente. Y ahora solamente sale el más valiente de la casa, pero también sale al que obligan. Alguien tiene que salir por la comida. Y todos los valientes andan en la calle y no se enferman. Y los que salen y traen cubrebocas se están enfermando más por otras razones. Entonces estamos en un pequeño problema. Te enfermas por usar el cubrebocas o te enfermas por el virus. Pero lo más importante es el distanciamiento. Nos han dicho que este virus solamente llega a metro y medio. Entonces si tú mantienes, tú puedes salir a la calle, pero mientras mantengas un distanciamiento con las demás personas, bueno, pues te va a ayudar. Yo me pongo a pensar, ¿cuándo voy a volver a abrazar a mi familia? Si el virus no se va a acabar. Qué triste pensar no volver a abrazar a mis seres queridos. Si algunos de mis seres queridos me están viendo extraño abrazarlos. ¿Por qué las autoridades no nos han hablado de fortalecer nuestras defensas? ¿Por qué hablan solamente de ponte cubrebocas, ponte, mantén la distancia y ponte gel antibacterial? Lávate las manos. ¿Por qué te hablan de esto y no te hablan de aliméntate? Y no te hablan de cómo te tienes que alimentar, cómo tienes que fortalecer tu sistema inmunológico para que cuando salgamos a la calle estemos fuertes. Y cuando el virus entre en contacto con nosotros, porque tarde o temprano el virus va a entrar a mi cuerpo, si no es que ya entró. A lo mejor ya entró en mi cuerpo y a lo mejor mi cuerpo es fuerte y a lo mejor ya no la hizo contra mí. No sé cuándo lo vas a ver, pero hay que hablar de alimentación. Hay que hablar de alimentación que fortalezca las defensas. Empecemos a hablar, te invito hoy a que investigues sobre este tema. Esa alimentación que fortalezca tus defensas. Es lo que quiero dejarte. Quizá lo anterior, que es lo que dije, si llegaste a este nivel de este video, si llegaste te agradezco. De aquí en adelante viene lo bueno. Lo anterior solamente era quejarme, lo que estaba pensando en ese momento. Hablemos de una alimentación más fuerte que vaya a fortalecer nuestras defensas del cuerpo. Porque vamos a vivir con este virus siempre. Las estadísticas de los científicos, científicos, no autoridades, los científicos, las personas que no son médicos, científicos que han estudiado el virus y que saben la cantidad y que han hecho las estadísticas adecuadas, dicen que entre el 4 y el 6% de las personas que entran en contacto con el virus van a morir. Entre el 4 y el 6%. Pero ¿saben qué? Más personas mueren por diabetes, más personas mueren por suicidio, más personas mueren por crímenes. Lo preocupante no es morir por el virus. Lo preocupante es que mueras encerrado en tu cueva de murciélagos. Eso es lo importante. Eso es lo preocupante. Y ahora hablemos de lo más importante. Del éxito como seres humanos. El éxito es que entre el 94 y el 96% de las personas de este mundo van o vamos a sobrevivir a este virus. Somos la mayoría. Pero nos han hecho vivir en el miedo. Vamos a sobrevivir como especie. Solamente entre el 4 y el 6% va a fallecer, si no es que ya fallecieron. Hay que trabajar duro en nuestro cuerpo. Trabaja duro en tu cuerpo. Trabaja duro en alimentarte adecuadamente. Trabaja mucho en dormir bien. Trabaja mucho en tu mente. Trabaja mucho en fortalecer todo lo que tenga que ver con las defensas de tu cuerpo. Trabaja duro en ese aspecto. A nivel físico puedes trabajar alimentándote adecuadamente. Alimentos que fortalezcan tu sistema inmunológico. Cero azúcar, cero leche y cero gluten. Bueno, yo te puedo recomendar. Veo otros videos donde he hablado sobre las plantas que te van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Y bueno, a nivel mental puedes hacer afirmaciones donde te pongas frente al espejo y dices Tú eres fuerte. Yo soy fuerte y voy a vencer todo lo que me proponga. Voy a lograr todo lo que me proponga en la vida. Y voy a vencer este virus y otros más. Repítetelo frente al espejo. Y a nivel espiritual te recomiendo que te acerques a Dios y darle gracias por la vida a cada momento. Darle gracias. Podemos pedir salud para los demás. Primero le doy gracias porque tengo salud y porque estoy gracias. Que tu oración siempre sea de agradecimiento. Y tu vida empieza a cambiar. Pero hablemos lo importante. Que ocupamos empezar a poner valentía en nuestra vida. Pero hablemos de lo importante. Que tenemos que empezar a hablar de salud. No de vivir encerrados en las cuevas de los murciélagos que no quieren tomar el sol. Que nos han dicho que no debe tomar el sol. Salgamos a la calle a tomar el sol. Y tomemos al menos un gramo de vitamina C al día y nuestros vasos de agua. Un vaso de agua por cada 7 kilos de peso. Si pesa 70 kilos son 10 vasos al día los que vas a tomar. 10 vasos de agua. Vitamina C, vitamina D, zinc. Es lo mejor que te puedo recomendar para que tengas una mejor sistema inmunológico. Hablemos de ser valientes. Hablemos de salud. Hablemos de lo que es importante. Porque ocupamos salir a las calles ya. Ocupamos salir y vivir. Porque no tenemos que... Nuestra vida no va a ser estar encerrado de nuevo en nuestra cueva de murciélagos. Vamos a vencer este virus y muchos más. Sí y sí. La vida no se acaba con este virus. Sí, nos enseñaron. Nos sometieron a meternos a nuestras casas. Pero, ¿qué vas a aprender? ¿Qué has aprendido? ¿Y cómo vas a salir a la calle? ¿Y cómo vas a defenderte de esta y muchos otros padecimientos más que va a haber? Vamos a recordar este confinamiento como un mal chiste. Como cuando fuimos los verdaderamente ignorantes y los verdaderamente miedosos para quedarnos encerrados. Lo vamos a recordar el 2020 como ese. Vas a ver que sí. Y va a ser un mal chiste. En que nos metieron. Ese chiste. En que nos metieron en una cueva de murciélagos. Para que no tomáramos el sol. Para que no nos curáramos. Y nos dijeron que algo microscópico iba a acabar con la humanidad. No, hombre. Somos una plaga tan fuerte los seres humanos que este virus no, estoy seguro que no nos va a afectar. Recibe mil y un bendiciones. Lucha. Sé valiente. Hablemos de salud. Hablemos de salir adelante. No te quedes en las quejas. No me pongas aquí abajo tus quejas, tus ofensas. Con eso no vas a ganar nada. Hablemos de salud. Reciban mil y un bendiciones.